Muy buenos días a todos. Antes que nada, un webinar más de Petra Contravax. Estamos muy contentos. Felicito a todos los agentes de viajes en el Día Internacional de Agentes de Viajes. Muchas felicidades a todos. Gracias por acompañarnos a un martes más. Con este, Félix, creo que llegamos al onceavo, ¿no? Al onceava semana que llevamos estos webinars y creo que el webinar de hoy va a estar interesantísimo. Quiero dar la bienvenida a dos amigos que van a ser hoy nuestros invitados especiales. A Sharic, Yamil, muchas gracias. Sharic, por acompañarnos el día de hoy. Y a Alita, muchas gracias también que nos puedan acompañar el día de hoy a este gran webinar. Y por supuesto, sin duda, agradecerle al señor Félix Cerdán. Félix, muchísimas gracias por todo el apoyo de Travax para llevar estos webinars de los martes con Petra para llevar a cabo todo esto. De verdad, muchas gracias. Y pues saludar, saludar a toda la gente que ya se conecta. Ya nos están saludando desde Monterrey. Muchos saludos. ¿Cómo estás, José Manuel? Qué gusto que nos acompañes, como siempre. Decirles que estamos transmitiendo desde dos plataformas. Desde Zoom nos pueden seguir. Y desde Facebook Live, desde la página de Petra. Y desde la página también de Travax nos pueden acompañar al webinar del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tour interesantísimo. Indísima y Nepal. Nosotros lo tenemos en nuestro folleto en la página 220, que normalmente se llama Esencias de Indy Nepal. Lo que hicimos ahora, ven que Félix es un innovador y le gusta ir metiendo cosas. Y le agrego una noche más, le agrego una noche más. Entonces, el tour que hoy vamos a platicar va a ser de 12 días, 11 noches, que está increíble. Y de verdad, no se lo pierdan. Saludar desde Guadalajara, que nos acompañan. Muchas gracias, que nos acompañen. Desde Puebla, qué gusto saludarlos. Decirles que desde Mérida, Yucatán, qué gusto. Viajes Carmen, saludos a toda la familia de Viajes Carmen, a Lady, a todos, a Ángel, a todo el equipo. Qué gusto que nos acompañen a un martes más de Petra con Travax. Déjenme ver quién más nos anda por aquí acompañando. Desde Campeche, Nelly de Viajes de Campeche. Muchas gracias. Felicidades, nos anda Yadira. Anda felicitando a todos los colegas, a gente de Viajes. Gracias, Airea. Juanita, desde Celaya, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Carla sigue felicitando a todos los colegas. Muchas gracias. Pues muy contentos nosotros. Nosotros desde Petra Operadora, la semana 16 que llevamos a cabo todos estos webinars con esta campaña muy importante que yo me quedo en casa. Creo que ya falta menos para salir a poder disfrutar todas estas viajes virtuales que semana contra semana nos están ayudando nuestros amigos de Travax a viajar estos increíbles circuitos. Muchísimas felicidades, felicitar a Travax por este distintivo que les dieron, la WTTC de Safe Travel. De verdad, muchísimas felicidades, Félix. Gracias a ti y a todo el equipo de Travax por preocuparse, por preocuparse por los viajeros, por preocuparse para el día de mañana, saber que puedan viajar seguro. Y a todos esos grandes programas que sacaron en privado ahora, de verdad, muchísimas felicidades que ahorita ya vas a entrar un poquito tú más al tema de todo eso. Y siendo las 10 con 4, creo que arrancamos, Félix. Bienvenido, Félix. Y todo el micrófono es tuyo. Gracias por estar en un martes más con Petra y Travax. Perfecto. Muchas gracias, Pepus. Buenos días. Cuando puedas, me habilitas la pantalla para compartir. Y claro que sí, un gusto estar con ustedes una semana más, realmente en estos martes con Petra. Déjame que te diga una cosita muy así de España. Hoy es 7 de julio. ¿Sabes qué se dice 7 de julio en España? ¿Qué dice? San Fermín. Hoy es el día de San Fermín, los toros en Pamplona. Desgraciadamente, este año no van a correr. Pero es un día también señalado. Nosotros, el día de la gente de viaje, lo celebramos el día 27 de abril. Pero, igualmente, felicidades a todos los agentes de viajes. Qué bueno que estemos juntos en una fecha como esta. En el día de hoy vamos a hablar, efectivamente, de la India. Vamos a hablar de nuestro Indísima. El Indísima es una adaptación del Triángulo de Oro de esta ruta especial de Delhi a Grajaipur, donde le hemos puesto una noche más, lógicamente, en Delhi, debido a la cuestión de que estamos haciendo un viaje largo desde América hasta llegar a la India, que muchas veces son 24 horas de viaje, que es realmente largo. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es que la gente llegue, se descanse, se integre, disfrute y, a partir de ahí, podamos iniciar todas las actividades. Déjenme que les comparta esta pantalla en este momento y que hablemos un poco de algunas novedades. Por ejemplo, la programación de Oriente para el 21-22, que ya está en la página de Petra Operadora. Y, en este sentido, hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande junto con el equipo de Petra y hemos mantenido los precios del 20-21 para el 21-22 en los distintos programas. Lógicamente, todo eso ya está en la herramienta, ya está en online. Por lo tanto, todos aquellos que no tengan todavía su clave online de Petra Operadora no tienen más que referirse a los comerciales y, a partir de ahí, podrán tener acceso a la disponibilidad y hacer todas las reservas. Una gran novedad, que ya llevamos una semana con ello, una semana y poquito, es este sello de Safe Travels, viajes seguros, que fuimos certificados por el World Travel and Tourist Council. Es una entidad privada, no de lucro, pero donde están asesorados las 250 empresas de turismo más importantes del mundo. Por tanto, es una empresa dedicada enteramente al turismo. Para estar certificado hay que cumplir cuatro puntos muy especiales y, en este sentido, el primero que cumplimos desde Trabax fue el entrenamiento operacional y de personal y, por tanto, estuvimos entrenando a todo nuestro staff de Madrid con los protocolos y pautas de seguridad y, a partir de ahí, lo que hicimos es compartirlo con todos nuestros proveedores y, en este sentido, llamamos a los transportistas, a los restaurantes, a los hoteleros, a los vías locales para explicarles toda nuestra experiencia, siempre relacionados, lógicamente, con las autoridades sanitarias locales. De nada sirve implementar en la India las normas de España o en España las de México porque, entonces, sería un sinsentido. El tercero de los puntos en los que fuimos certificados fue la reconstrucción de la confianza. Entonces, a partir de aquí, son una serie de protocolos que vamos a transmitir a los clientes cuando lleguen a cada uno de los destinos. Ya ven que en Trabax somos operador multidestino, no solamente Europa, sino también Oriente y Medio Oriente y, en este sentido, todos los que vayan llegando a uno y otro lado serán informados de las medidas de biosanidad que haya en cada uno de los momentos, ya sea para el lavado de manos, la higiene personal, el tema del distanciamiento físico y demás. El cuarto de los puntos es un compromiso, compromiso que adquiere trabajo con las autoridades turísticas y las autoridades gubernamentales, tanto en España como en Europa, para, en la medida de nuestras posibilidades, influir para que el turismo se restablezca cuanto antes y, además, se puedan establecer estos corredores verdes y se pueda priorizar esta actividad que es fuente de riqueza en cada uno de nuestros países. Es, por tanto, un orgullo poder anunciarles una vez más que fuimos el primer operador español certificado en Safe Travel y que, por eso, esto es una marca de trazabilidad, quiere decir que el cliente que vea esta marca sabrá que todo lo que hay por detrás en la organización de ese viaje estará certificado como zona segura en cuanto a su bioseguridad. Tenemos también novedades en los viajes post-pandemia y, en ese sentido, esto que hemos llamado Europa en privado. Se trata de los mismos circuitos que tenemos en el regular, pero pensado para viajes un poco más cortitos. Estamos hablando de que a lo mejor no hace falta en el mes de agosto, que es cuando vamos a iniciar estas operaciones, tener unos circuitos de 30 días. Pero sí, estos Andalucías, Portugal, Marruecos, Italia, Países Bajos, Alemania, Turquía y demás, que van a ser circuitos de una semana y que, para aquellas personas familiares, hay grupos de amigos que quieran no integrarse en los buses grandes, podrán, de esta forma, hacer una serie de circuitos en privado. Se trata de, lógicamente, el circuito normal, con el mismo recorrido, los mismos hoteles, pero plasmado para 6, 7 personas, una van, 10, 11, 12 personas, un minibus. Dependiendo del destino, será un chofer guía o un chofer y un guía, los que estarán acompañando a este grupo. Bien, y para eso estarán los precios. Es una operativa que empieza el 1 de agosto y acabará el 15 de marzo. Ya les digo, no pretendemos que todos los grupos, toda la vida, sean en minibuses, para eso tenemos el confort de los buses grandes, pero sí este primer inicio de pospandemia. Otra de las novedades que tenemos son los viajes de Navidad, mercados de Navidad en Europa, y en este sentido estamos viendo los países del este, con Alemania, un circuito realmente muy bonito, categoría superior, con todos los lados, entradas, las tasas turísticas, un seguro de asistencia. Ojo a esto, nuestro seguro cubre pandemia. Cuidado, no te estoy diciendo un seguro de COVID-19, porque el COVID-19 en algún momento mutará, evolucionará y se llamará COVID-20, 21, 25. Aquí es pandemia. En el momento que la OMS declare pandemia a un virus, entonces estará cubierto por este nuestro seguro incluido. Bien, a partir de ahí, pues también nuestro seguro pack, con almuerzos, con cenas típicas, con show y bebidas siempre incluidas, es mucho más económico y sobre todo comisionable. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de la India. La India, nosotros somos expertos y para eso tenemos hoy con nosotros nuestro equipo y aquí está Sarik, que es el director de toda la oficina de la India y está Adi también, que es nuestro guía especialista en la ruta. Ya ven que tenemos un poco de todo, tenemos el triángulo de oro donde estamos Delhi, Agri, Jaipur, pero que lo hemos llamado Indísima porque tiene tres días en Delhi en lugar de dos, como veíamos antes. Tenemos también la extensión a Katmandú, que es lo que vamos a ver ahora. Tenemos también Banarasi, tenemos el sur con Bombay, tenemos excursiones con safaris para ver los tigres de Bengala. En definitiva, tenemos un abanico realmente muy grande de circuitos por la India. Bien, déjenme que les haga también, antes de empezar, un pequeño anuncio. Tenemos programado para mayo del 21, en este caso sería del 6 al 14, un viaje súper especial, súper especial, no solamente por el precio, sino también por la calidad del viaje. Bien, vamos a estar haciendo la ruta que hablaremos sobre la India, quien nos va a contar a Adi, bien, y estaremos haciendo en el medio, en esos ratos libres que tenemos en uno y en otro día, estaremos haciendo un curso de especialización en ventas en el destino de la India. Ustedes van a poder participar, son plazas limitadas a partir del 6 de mayo, pero van a venir certificados, con su certificado de experto conocedor de la India. Bien, vamos a hablar, bueno, Sarik les va a explicar porque realmente es una iniciativa por parte de nuestra oficina allí y realmente yo creo que vale la pena. Hoy que estamos dedicados monográficamente a este destino. Sarik, buenos días. Namasté. Namasté, buenos días. Todo tuyo, adelante, bienvenido. Buenos días México, buenos días España. Les saluda Sarik. Namasté desde la India, la tierra mística de la India. Muy bien, al principio pues voy a hablar un poquitín lo que es el visado de la India, requisitos de entradas. India últimamente se había simplificado el proceso y el trámite del visado en favor del pasajero. Entonces pues tenía que hacer este trámite en línea, online, en la página del gobierno de la India que Trabag siempre les indica, ¿no? Posteriormente. Y también Petra a su vez. Bien, entonces había que rellenar un formulario, pues subir una fotografía y subir la copia PDF del pasaporte y pagar también los derechos consulares que en temporada baja pues se habían bajado hasta 10 dólares y en temporada alta eran 25 dólares, ¿ok? México no necesita nada más, ni certificado de fiebre amarilla ni nada similar, pues ya, un vuelo directamente, ¿no? Pasando por Medio Oriente o pues por el mismo Estados Unidos o Europa. Bien, yo creo que no hay ningún otro requisito para los mexicanos y los mexicanos son realmente pues en grandes cantidades están llegando a la India gracias a Petra, gracias a Trabag y gracias a los mexicanos también, ¿no? Pues nada más, solo que voy a pasar la palabra a nuestro guía Adi para que empiece la presentación de la India y estaremos aquí para contestarle cualquier otra pregunta que tengan, cualquier otra duda que tengan ustedes, ¿ok? Pues a sus órdenes estoy. Adi. Bueno, muchas gracias señor Chávez, muchas gracias Félix y muchas gracias a todos. Yo soy Adi, pues hoy vamos a hacer un viaje virtual y en este viaje vamos a hablar de una ruta. Pues les permito, les pido dos minutos para que les ponga la presentación, por favor. Mientras, si quieren, les cuento pues las conexiones aéreas que realmente ya actualmente con la llegada de Emirates y Turquish, México está muy cerca de la India. Entonces, y además el precio también, pues es un súper precio que ustedes desde México están pagando y las conexiones ya son bastante más cortas y más rápidas, ¿no? Entonces, es Turquish vía Estambul, es Emirates que pasa por Dubái. Adi, ¿ya puedes empezar? Pues sí. Adelante pues, entonces yo voy a complementar esta información posteriormente, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Bueno, amigos, muy buenos días ahí en México y muy buenas tardes aquí desde India. Pues hoy vamos a hacer un viaje virtual y vamos a hablar de una ruta que es Triángulo Dorado. Y en esta ruta vamos a pasar por unas tres ciudades importantes del norte de la India. Y también vamos a hablar de la India. Bueno, antes de mover la presentación les voy a comentar algunas cosas importantes sobre India para que ustedes lo sepan. Bueno, ustedes seguro que lo sabrán, pero les voy a explicar unas cosas más. ¿Qué es India? ¿Qué tipo de cosas? ¿Tenemos cuántos monumentos? ¿Tenemos qué tipo de historias? ¿Por qué India es tan conocido en todo el mundo? Bueno, cuando hablamos de la India, siempre hablamos de los monumentos los que tenemos aquí y de las historias también, porque India también es uno de los países más conocidos en el mundo, que tiene varias cosas a partir de los monumentos. Entonces, cuando hablamos de las cosas conocidas de la India, lo primero lo que sale es la espiritualidad. Entonces, como todos los países tienen sus cosas conocidas, India también tiene su espiritualidad, que es muy conocida en todo el mundo. Y después hablamos de los monumentos, que son muy antiguos, algunos que son nuevos también, y todos los monumentos tienen unas historias espectaculares que son muy interesantes también. Bueno, aparte de esto, India es un país muy conocido por el contraste de lo que tenemos, porque India es un país gigante. Es un país que tiene como más de unos 1.300 millones de habitantes, y aparte de esto, tenemos casi 29 estados también. Entonces, todos los estados, los que tenemos aquí en la India, parecen como si fueran los países europeos, porque son bien grandes, bien poblados. Y aparte de esto, todos los estados tienen sus culturas, tienen sus idiomas también. Bueno, cuando hablamos de los idiomas de la India, tenemos casi 29 idiomas, porque todos los estados tienen sus idiomas. Y después, y tienen sus dialectos también, por eso siempre decimos que aquí en la India hay más de mil dialectos. Entonces, así tenemos un contraste muy diferente, y es muy interesante también para los europeos y para los, casi para todos los extranjeros. Bueno, aquí ustedes pueden ver, es el mapa de la India, que tiene escritas, por ejemplo, las ciudades, y tenemos muchísimas ciudades, y todas las ciudades tienen sus bellezas, tienen sus monumentos también. Bueno, entonces, así en la India tenemos varias cosas, el contraste, la cultura, después la convivencia entre los humanos, los que viven aquí en el norte y en sur de la India, después la convivencia entre los humanos y los animales también. Por ejemplo, India es un país muy conocido por los animales que están sueltos aquí. Entonces, siempre decimos que es una convivencia, se entienden muy bien, es un respeto totalmente, respetamos muchísimo a todos los animales, porque eso nos enciende a nuestra religión, que es la espiritualidad, lo que les dije hace poco. Entonces, la espiritualidad quiere decir que seamos espirituales, que seamos practicantes, que seamos creyentes, que respetemos a la religión. Entonces, la base de la vida humana aquí en la India es la religión. Esto quiere decir que casi todos son religiosos, y esto lo vemos también cuando llegamos a los monumentos, que son templos o son mezquitas o los templos de distintas religiones. Entonces, cuando llegamos a estos lugares, vemos que vienen muchísimos niños que hacen lo mismo, lo que hacen sus padres. Esto quiere decir que sus padres se lo enseñan a los niños para que ellos también sean creyentes, para que sigan practicando lo mismo, lo que practican los padres. Entonces, hay mucha distancia también porque el tamaño es gigante. Desde el norte hasta el sur, casi 3.500 kilómetros, y desde este hasta oeste, casi 2.800 kilómetros. Y en total tenemos 29 estados, y somos más de 3.300 millones de habitantes. Bueno, aquí es la ruta, por ejemplo, Delhi, Jaipur, Agra. Bueno, les quiero decir una cosa, que Delhi tiene muchísimas ciudades muy conocidas, y todas las ciudades tienen sus bellezas, tienen su turismo también. Pero saben ustedes que en un viaje no se puede conocer este país porque es gigante, y la verdad es que necesitamos hacer muchos viajes para que podamos conocer todo lo que tiene India. Por eso tenemos unos itinerarios hechos que son perfectos para que podamos conocer una mezcla. Por ejemplo, en Triángulo Dorado, que es el nombre de la ruta, lo que vamos a hacer en este viaje virtual, es el nombre del proyecto de la autopista. Pero en turismo también decimos igual que vamos a hacer Triángulo Dorado. Esto quiere decir que vamos a pasar por tres ciudades importantes que están en el norte de la India. Entonces, esto es un itinerario perfecto para que podamos conocer los monumentos, el contraste, la convivencia, la religión, bueno, una mezcla de las religiones, y después, haciendo este viaje, podemos conocer lo máximo, si digamos. Por eso es una ruta perfecta. Aparte de esto, tenemos más itinerarios para conocer más cosas de la India. Pero haciendo esta ruta, podemos tener una idea de cómo es la India, cómo es la filosofía de la India, cómo es la mentalidad de la India, cómo es la cultura, cómo es la vida, porque aquí en la India también es lo mismo, por ejemplo, la vida, la que tenemos en las ciudades grandes, después la de los pueblos, la de las aldeas, y entre las vidas hay mucho contraste, y la verdad es que merece la pena conocerlo. Y, bueno, esto, la primera foto es de un monumento que está en Delhi. Bueno, vamos a hablar un poquito de la ciudad Delhi, que es la primera ciudad más importante de la India, porque es la capital de la India. Y Delhi está dividida en dos partes, la parte antigua y la parte nueva. La parte nueva es la capital de la India por los británicos. Y antes de Nueva Delhi, Calcuta era la capital de la India, también por los británicos, porque todo el mundo sabe que los británicos estuvieron aquí hasta como más o menos 250 años, y establecieron muchas ciudades, y estas ciudades son unas de ellas que tienen varios monumentos antiguos, y algunos que son nuevos también. Entonces, Nueva Delhi es la capital de la India. Después, en la misma ciudad, hay una parte más, que es la parte antigua, que es del siglo XVII, que fue establecida por otro emperador de la dinastía de los mogones que estuvo aquí en la India gobernando muy bien, y sus antepasados, y después los descendientes también. Entonces, aquí en la India tenemos una mezcla de distintas religiones, porque llegaron muchísimos musulmanes emperadores, que fueron emperadores importantes de la India, que hicieron sus monumentos también, después ellos se quedaron aquí por toda la vida. Por eso ya tenemos una mezcla de los hindúes musulmanes, después los budistas también los tenemos aquí, después tenemos una religión más, que también es una de las religiones más antiguas en el mundo, se llama jainista, sigismo. Entonces, haciendo estos viajes, podemos conocer casi todas estas religiones también, y sus filosofías también, ¿no? Entonces, los emperadores musulmanes que estuvieron aquí en la India, ellos llevaron casi más o menos 700 años gobernando muy bien, y en la misma época, cuando estuvieron aquí, hicieron sus monumentos, bueno, también tenemos una historia que cuando llegaron a la India, destruyeron muchísimos monumentos antiguos, por eso en estas ciudades, bueno, tenemos muchos monumentos antiguos, pero algunos que ya desaparecieron también, pero algunos todavía siguen existiendo, donde podemos conocer una cultura bien antigua. Bueno, todo el mundo lo sabe, que hay unos países en el mundo que tienen culturas muy antiguas, por ejemplo, India también es un país que tiene una cultura muy antigua, por eso tenemos unas historias bien antiguas, tenemos muchos monumentos, los que tenemos en norte y en sur, que pueden tener hasta 2.500 años también, y todavía están muy bien conservados, esto quiere decir que antiguamente ellos hacían los monumentos espectaculares que todavía siguen existiendo. Bueno, entonces, este monumento que es una ruina totalmente, pero la verdad es que es una belleza, que tiene muchos monumentos, y todos los monumentos son de distintos siglos, y son de distintos emperadores, que eran de distintas dinastías también, que hicieron sus monumentos en el mismo lugar, pero la atracción más importante aquí en este complejo, el complejo se llama Kutub Complex, el complejo Kutub. Kutub es el nombre del primer emperador islámico de la India, que puso la fundación de la dinastía de los emperadores musulmanes, y fue el primer emperador islámico que estableció esta zona, que empezó la construcción de una torre, porque ya había vencido una guerra importante, por eso todo el mundo quería, todo el mundo, bueno, ya le conocía muy bien, por eso empezó la construcción de esta torre, que es una atracción más importante, que aparece en la foto también, y esta torre es una torre muy bonita, muy diferente, y es de piedra arenisca roja, aparte de esto, este monumento es un patrimonio de la humanidad, y después en el mismo complejo hay más monumentos, que son de distintos siglos, pero esta foto, es una foto de un monumento, que es un monumento nuevo, es del siglo XX, que fue construido por los británicos, en el siglo, perdón, en 1930, y lo hicieron, en honor a los soldados, que murieron en la primera guerra mundial, entonces cuando se acabó la primera guerra mundial, en 1919, en 1920, empezaron la construcción de este monumento, porque los británicos, querían hacer un monumento, en honor a los soldados, entonces hicieron este monumento, que es la puerta de la India, y aquí en la India, tenemos dos puertas de la India, la primera puerta, la tenemos en Mumbai, la segunda la tenemos aquí, en Nueva Delhi, esto es una zona muy bonita, es una zona diplomática, donde están los edificios, donde vivían los británicos, pero ahora estos edificios, que son del Estado, bueno, esta foto, también es de un monumento, muy importante, donde vive el presidente de la India, pero este edificio, también es de los ingleses, lo hicieron en 1939, y es, bueno, aquí en esta foto, casi no aparece el edificio, porque el edificio es gigante, y tiene más de 400 habitaciones, y antiguamente los británicos, vivían en este edificio, pero desde que se independizó India, el día 15 de agosto 1947, este edificio, se hizo el edificio del Estado, y ya empezó a vivir, el presidente de la India, entonces este edificio, también es muy importante, porque vive la primera persona, importante de la India, es el presidente, después esta foto, es de un templo, que es de una religión, se llama Sijismo, bueno, como todo el mundo lo sabe, que India, lo que decimos nosotros, India es una tierra sagrada, eso quiere decir, que aquí en la India, tenemos muchas religiones, y la espiritualidad, es muy importante, por eso muchísimos extranjeros, vienen aquí, a aprender la espiritualidad, y por ejemplo, yoga, meditación, esto es una parte de espiritualidad, por eso vienen aquí, a aprender todo esto también, entonces, haciendo este viaje, podemos conocer unos templos, que son maravillosos, por ejemplo, este templo, es de puro mármol, es de la religión Sijista, que no es una religión, muy antigua, es de siglo, es de siglo casi 14, 15, entonces, tiene como más o menos 600 años, bueno, la filosofía de esta religión, es que la naturaleza, es lo más importante, la humanidad, es lo más importante, la espiritualidad, es lo más importante, pues entonces, en este templo, el altar es muy bonito, porque en esta religión, por ejemplo, ellos antiguamente, tuvieron 10 profetas, y el profeta actual, lo que tienen ellos, es un libro, por ejemplo, los católicos tienen Biblia, los musulmanes tienen Corán, los hindúes también, tienen su escritura, así ellos también, tienen su religión, que es el profeta actual, y cuando llegan a este templo, rezan al profeta, rezan al libro, pero por la vestimenta, ellos ya se ven diferentes, porque ellos llevan turbantes, barra bigote, todo esto, y nunca se lo cortan, ni se afeitan, en el mismo templo, hay una cocina, donde trabajan voluntariamente, bueno, hay unos cocineros, que tienen salario, pero hay muchos, que son voluntarios, que vienen aquí a trabajar, porque todo el mundo lo sabe, que aquí en esta cocina, les dan de comer, gratuito, entonces, cuando vienen aquí, traen mucha comida, y se lo dejan a las personas, que trabajan en la comunidad, de este templo, después, lo gastan en los pobres, y en los ricos, bueno, cuando llegamos al comedor, donde comen 3 mil, 4 mil, 5 mil, hasta 10 mil personas al día, y todo es gratuito, entonces, hay muchos que piensan, que solo vienen pobres, pero no es la realidad, hasta los ricos, hasta los super multimillonarios, también vienen a comer aquí, en este comedor, porque ellos dicen, que es la comida bendita, y es el Dios, que les hace la comida, y antiguamente, sus antepasados, también hacían lo mismo, por eso, ellos siguen haciendo, lo mismo, y les quiero decir una cosa, que esto es buena karma, lo que decimos, porque miren, que todas las religiones, nos dicen lo mismo, que seamos buenos, que ayudemos a todo el mundo, a las personas, que no tienen comida, entonces, esto es la filosofía, de todas las religiones, las que tenemos aquí, y es la filosofía, de la religión hinduista, también, y aquí en la India, por ejemplo, la mayoría es de la religión hinduista, entonces, en muchos lugares, podemos ver, este tipo de actividad, hay mucha gente, que ayuda, a la gente pobre, y a todo el mundo, bueno, este monumento, también es un patrimonio, de la humanidad, también, está en la ciudad Delhi, y es el primer monumento, de la dinastía, de los mogoles, bueno, los mogoles, no eran de Mongolia, pero sus antepasados, sí, ellos eran de Mongolia, y cuando ellos llegaron a la India, ellos llevaron casi 300 años viviendo aquí, y mandaron construir muchos monumentos, y todavía siguen existiendo, y casi todos los monumentos, son patrimonios de la humanidad, este edificio, es uno de ellos, que es el primer monumento, donde está enterrado, el segundo emperador, Mogol, y aquí ustedes pueden ver, que salen muchos artitos, en la planta baja, y en estos artitos, hay muchas habitaciones, donde están enterrados, los familiares del emperador, y el emperador, está enterrado, en el mismo lugar, entonces, antiguamente, este edificio, estaba dedicado al emperador, pero ya hay muchas tumbas, de otras personas, de la misma familia, y este monumento, es muy bonito, porque está rodeado, con los jardines, y cuando los mogoles, construían estos monumentos, siempre establecían, muchos jardines, y todavía siguen existiendo, por eso, el ambiente, también es impresionante, entonces, es un monumento, que merece la pena, bueno, este edificio, que es el fuerte rojo, de la ciudad Delhi, en norte de la India, tenemos muchos fuertes, pero algunos, que son más conocidos, por ejemplo, este fuerte, está en la parte antigua, bueno, ya estamos llegando, a la parte antigua, de la ciudad Delhi, que es otro mundo, totalmente diferente, donde la vida, es diferente, donde el trabajo, es diferente, donde el ambiente, también es diferente, entonces, en la parte antigua, tenemos dos monumentos, es el fuerte rojo, de la ciudad Delhi, que también es del siglo XVII, pero ahora, es un monumento, muy importante, para el gobierno, porque el día 15 de agosto, que es el día de independencia, el día 26 de enero, que es el día de república, y durante estos días, que son días oficiales, llegan los políticos importantes, a izar la bandera, y también hacemos, reuniones importantes, bueno, en la parte antigua, como las callejuelas, son bien estrechas, por eso, pasear por ahí, caminar por ahí, está un poco difícil, por eso siempre, hacemos un paseo, en triciclo, lo que aparece en la foto, así que ustedes, pueden tener, una idea, que cómo son los triciclos, para conocer las callejuelas, para conocer la vida de ahí, porque la verdad, es que es algo diferente, y interesantísimo, entonces, cómo ellos lo manejan, cómo viven las personas, en la parte antigua, cómo cocinan, cómo duermen, y es algo muy interesante, y muy diferente también. En la misma parte, hay una mezquita, que también es de la misma época, es de siglo XVII, que fue construida, por el mismo emperador, que mandó construir el fuerte, bueno, antiguamente, era una mezquita, muy importante, y sigue siendo lo mismo, es una de las peregrinaciones, importantes, para todos los musulmanes, que viven aquí en la India, y los de otros países también, y para nosotros, por ejemplo, es un lugar muy importante, muy religioso, y muy turístico también, porque llegando a este lugar, podemos conocer, la religión islámica, que cómo funciona, esta religión, cómo rezan, qué hacen antes de entrar, qué hacen después de salir, tantas cosas, y es algo muy importante, muy religioso, para todo el mundo, es una mezquita, está en la parte antigua, bueno, aparte de esto, en la ciudad de India, hay más monumentos, por ejemplo, este monumento, no es un monumento, es un templo, que pertenece a una religión, se llama Baha'i, que es de siglo XIX, es de Irán, entonces, los seguidores de esta religión, están en todas las partes del mundo, y hay muchos edificios, así tan bonitos, que pertenecen a la misma religión, y en India, tenemos un edificio, que también es de la misma religión, y la forma, es como si fuera la flor de loto, por dentro, es una sala grande, porque esta religión, tiene una filosofía diferente, esta religión, nos dice que el Dios, más importante, es la naturaleza, y esta religión, es una mezcla de distintas religiones, por eso, en esta religión, no existe ninguna imagen, por eso, cuando llegamos a este templo, no hay ninguna foto, de ningún Dios, por eso, llegamos ahí, a meditar, entonces, nos sentamos un ratito ahí, y nos ponemos a meditar también, el silencio, el ambiente, es impresionante, y por fuera también, es un edificio muy bonito, después, en la misma ciudad, hay un templo, que es de la religión hinduista, y este templo, está dedicado a un santo, bueno, por ejemplo, en catolicismo, hay muchísimos santos, así en la religión hinduista, también, tenemos muchos santos, y aparte de esto, como en catolicismo, hay trinidad, lo mismo, lo tenemos nosotros, también, entonces, este templo, está dedicado a un santo, y los seguidores de este santo, ellos dicen que, este santo, fue una reencarnación, de un Dios muy importante, se llamaba Vishnu, entonces, este santo, también, tiene muchas historias, muchas leyendas, muy interesantes, el edificio, es una maravilla, y cuando visitamos este edificio, siempre decimos, que este edificio, también, debería ser una maravilla del mundo, por el trabajo, lo que tiene, porque hay más de 30 mil figuritas, de los dioses, diosas, santos, y aparte de eso, hay muchas figuras, de los animales también, y sobre todo, muchísimas figuras, de los elefantes, porque todo el mundo lo sabe, que el elefante, es un animal muy importante, bueno, no es un animal nacional, de la India, pero es un animal, muy sagrado, para los hindúes, porque en la religión hinduista, tenemos un Dios, muy importante, que tiene cabeza de elefante, que es el Dios de buena suerte, prosperidad, muy buena salud, por eso, cuando llegamos a los templos, primero rezamos a él, y después empezamos a rezar, a otros dioses también, entonces, en este templo, podemos ver, muchísimas figuras, y hay muchas figuras, que tienen distintas leyendas también, bueno, así terminamos la visita, de la ciudad de él, y por la tarde, podemos hacer algunas actividades, también, por ejemplo, visitar estos edificios, que son edificios del estado, que son nuevos, cuando se iluminan, porque cuando los vemos iluminados, se ven mejores, se ven más bonitos, y después, el día siguiente, cambiamos el estado, y llegamos a Rajasthan, que es uno de los estados, más conocidos de la India, y la extensión, también es bien grande, y Rajasthan, quiere decir, el lugar de los reyes, esto quiere decir, que antiguamente, en el mismo estado, existían muchas generaciones, y todavía, siguen existiendo, y viven en distintas ciudades importantes, y Haipú, es una ciudad muy importante, de este estado, porque Haipú, es la capital, del estado Rajasthan, entonces, llegando a la ciudad Haipú, podemos conocer dos partes, la parte antigua, la parte nueva, aparte de esto, podemos conocer, la influencia inglesa también, porque, como ya les dije, que los británicos, llevaron mucho tiempo, viviendo aquí en la India, así que, se llevaban muy bien, con los Marajas, que vivían, en estas ciudades importantes, entonces, llegando a esta ciudad, la primera actividad, la que hacemos, saludar al Dios, porque este edificio, que también es de puro mármol, está dedicado, a un Dios muy importante, esto quiere decir, que es un templo, y este templo, está dedicado a un Dios, se llama Vishnu, bueno, por ejemplo, tenemos Trinidad, el creador, conservador, destructor, así, tenemos muchos dioses, muchísimas diosas, y después, tenemos muchos santos, también, entonces, este templo, está dedicado, a Dios Vishnu, y llegando a esta ciudad, visitamos este templo, porque, llegamos a la misma hora, cuando ellos empiezan, la ceremonia, al atardecer, entonces, la ceremonia, que se hace diario, por eso, llegando a este lugar, nos toca la oportunidad, que veamos la ceremonia, que es una actividad, bien importante, para que podamos conocer, la religión hinduista, también, para que veamos, qué tipo de actividades, hacen, en los templos, de la religión hinduista, entonces, visitamos este edificio, después, visitamos un edificio, más que es, un edificio, bien grande, pero, ya es un museo, y, este museo, tiene varias cosas, antiguas, por ejemplo, antiguamente, los marajás, que viajaban mucho, cuando visitaban, distintos países, siempre traían, muchas cosas de ahí, y después, hicieron un museo, donde, donde pusieron, estas cosas antiguas, y todavía, siguen existiendo, entonces, llegamos a este museo, a conocer las cosas antiguas, y estas cosas, pueden ser de porcelana, de acero, de oro, plata, y muchísimas armas, antiguas también, bueno, el día siguiente, tenemos todo el día entero, para conocer, los monumentos, de la ciudad Jaipur, y Jaipur, es una ciudad conocida, con otro nombre, que es la ciudad rosa, por el color, de la parte antigua, que es de siglo XVIII, entonces, empezamos la visita, de esta ciudad, desde el fuerte de Amir, que está ubicado, a la montaña, es bien antiguo, y como antiguamente, ellos siempre, construían, los monumentos, encima de las montañas, para que tuvieran, mucha seguridad, por eso, este edificio también, está ubicado a la montaña, por eso, antiguamente, siempre usaban animales, para subir a las montañas, y para bajar también, por eso, hoy en día, tenemos una atracción importante, que hagamos un paseo, en los elefantes, es algo increíble, y también les diría una cosa, que es una experiencia, inolvidable, que hagamos un paseo, en los elefantes, para subir a este monumento, y para conocer, la vida, de los marajás, porque en estos monumentos, vivían, marajás, bueno, el representativo, más importante, de la ciudad, Jaipur, es el palacio, de las fachadas, que tiene más de mil ventanas, y también les quiero decir, una cosa, que antiguamente, las mujeres vivían tapadas, por eso, el marajá, que lo mandó construir, se lo regaló, a las mujeres, para que ellas, vivieran ahí, bueno, hay muchos, que dicen que vivían, hay otros, que dicen que ellas, llegaban a este lugar, solo para mirar, hacia afuera, porque este monumento, está al lado de la calle, entonces, como no podían salir, por eso llegaban hasta ahí, y después, podían mirar, hacia afuera, y también, veían cuando salían, posiciones importantes, de los marajás. Bueno, en el mismo lugar, en la misma ciudad, nos encuentra, un monumento más, que es bien interesante, y bien complicado, entenderlo, que es, un observatorio, que es de astrología, astronomía, hay más de 25, instrumentos pequeños, bueno, hoy en día, decimos que nuestra ciencia, es una ciencia más avanzada, y nosotros somos muy modernos, muy inteligentes, porque tenemos una tecnología, pero les quiero decir una cosa, que antiguamente, hace 300, 400, y aparte de esto, tenemos unas historias bien antiguas, por ejemplo, los filósofos, que vivían aquí en la India, que habían inventado, tantas cosas sin tecnología, la única cosa, la que tenían, era el cerebro, entonces, aquí vamos a ver, un ejemplo, que qué tipo de cerebro, existía antiguamente, que hicieron, este tipo de instrumentos, tan perfectos, para calcular la hora local, para calcular los grados de los planetas, para calcular el movimiento de tierra, y para conocer el universo, si digamos, entonces, según la sombra del sol, ellos calculaban todo esto, y usaban casi todos los instrumentos, los que tenían, este complejo bien grande, que es de siglo XVIII, bueno, en el mismo lugar, vemos un edificio, que es el palacio de la familia real, donde sigue viviendo la familia real, con un marjado actual, que es un chico muy joven, que solo tiene 22, 23 años, y este palacio, está dividido en dos partes, siempre visitamos, la segunda parte de este monumento, que es un museo, para que, conozcamos la historia, de los marajás, para que conozcamos, la vida de los marajás, que cómo vivían los marajás, y es un refrán muy conocido, si alguien vive muy bien, siempre decimos, que vive como un marajá, y así que, el origen de esta frase, es de la India, bueno, así terminamos la visita, de la ciudad Jaipur, y el ambiente de esta ciudad, también es muy diferente, muy interesante, por eso, cuando nos toca, el tiempo sobrante, en este tiempo, bueno, hacemos algunas actividades, por ejemplo, pasear por la calle, para que podamos conocer, la vida de la calle, para que podamos conocer, el ambiente de la calle, también, es muy interesante, es muy diferente, bueno, después, el día siguiente, cambiamos el estado, y llegamos a otro estado, hacia Uttar Pradesh, y en este estado, vamos a conocer, Agra, que es una de las ciudades, más conocidas en el mundo, que tiene un monumento, que es una de las maravillas, del mundo, que es Tak Mahal, pero, antes de llegar a Agra, en el camino, hacemos algunas paradas, también, para conocer unos monumentos, que son bien interesantes, que tienen muchas historias, por ejemplo, este monumento, que no es un monumento, es un pozo escalonado, que tiene 13 niveles, hacia abajo, bueno, la forma, es como si fuera una pirámide, pero, al revés, totalmente, tiene 13 niveles, y cada nivel, tiene como más o menos, 100, 110 escalones, en total, este pozo escalonado, tiene como más o menos, 1300 escalones también, y antiguamente, lo hicieron para recoger, el agua de la lluvia, porque antiguamente, había mucho problema, de agua potable, para que tuvieran bastante agua, establecieron, este pozo, y venían aquí, a hacer peregrinaciones importantes, porque al lado de este pozo, hay un templo, y es una de las peregrinaciones importantes, para las personas, que viven en este pueblo, y en otros pueblos cercanos, bueno, continuamos con el viaje, hacemos otra parada, en un pueblo, se llama Fatehpur Sikri, que es de siglo XVI, fue establecido, por un emperador, que fue el tercer emperador mogol, que fue uno de los emperadores, conocidos de esta denastía, que construyó, muchos monumentos, este monumento, es un ejemplo, impresionante, que está bien conservado, es un patrimonio de la humanidad, es de siglo XVI, pero ustedes pueden ver, que como está bien conservado, esto es la calidad de piedra, y encima, estuvo abandonado, hasta mucho tiempo, pero después, ya llegaron aquí, a vivir, las personas, bueno, no aquí en este monumento, pero fuera del monumento, en el pueblo, antiguamente el pueblo, estaba abandonado, por eso se llamaba, el pueblo abandonado, pero ya no está abandonado, ya vive muchísima gente, bueno, visitamos, este monumento, después continuamos, con el viaje hacia Agra, y llegamos a la ciudad de Agra, el día siguiente, tenemos todo el día, entero, para localizar los monumentos, de esta ciudad, y vamos a conocer, unos monumentos, que también son muy importantes, pero comenzamos la visita, de este monumento, que aparece en la pantalla, este es el Tak Mahal, que es el representativo, más importante de la India, siempre cuando sale, la imagen de la India, siempre aparece este monumento, porque todo el mundo lo sabe, que está en la India, es una de las maravillas, también la historia, es bien interesante, la historia del emperador, y de su esposa, que está enterrada, en este monumento, así que el emperador, estaba muy enamorado, y la mujer también, estaba muy enamorada, y el emperador, lo mandó construir, en la memoria de su esposa, porque su esposa, también lo quería, que el emperador, le hiciera un monumento, que fuera lo único, para que todo el mundo, lo supiera, que los dos estaban, muy enamorados, entonces, la historia, es muy interesante, aparte de esto, hay algunas cosas, bien interesantes, en este monumento, por ejemplo, la simetría, que existía antiguamente, pero desde que fue enterrado, el emperador, se acabó la simetría, pero siempre decimos, que todavía sigue, siendo un monumento simétrico, 99.99%, porque antiguamente, la mujer estaba enterrada, en el centro, y después cuando murió, el emperador, le enterraron, al lado de su esposa, y así que, se acabó la simetría, pero si le quitamos de ahí, al emperador, otra vez vuelve a ser, un monumento simétrico, establecieron este monumento, a la orilla del río, porque cuando subimos, al mausoleo, podemos ver, que en otra parte, hay un río, que es un río muy importante, se llama Iyamuna, bueno, aparte de esto, ustedes pueden ver, que hay cuatro minaretes, y los minaretes, están un poco, inclinados, hacia afuera, para que no se caigan, al mausoleo, si venga el terremoto, bueno, antiguamente, los arquitectos, la verdad es que, serían divinos, y por eso, a veces, cuando no entendemos, este tipo de trabajo, siempre decimos, que ellos serían, de otro planeta, que hicieron estos monumentos, porque hoy en día, teniendo una tecnología, tan alta, es difícil hacer, este tipo de monumentos, tan perfectos, por ejemplo, aquí en India, Tak Mahal, en Egipto, las pirámides, entonces, siguen siendo misterios, digamos, y este edificio, también, es de puro mármol, y aparte de esto, los jardines, están muy bien conservados, y tardaron, casi 22 años, en establecer, todo el complejo, y en 22 años, 17 años, solo para el mausoleo, y trabajaron, casi 22, 23 mil personas, y aparte de esto, había distintos arquitectos, para la cúpula, había otro arquitecto, para los minaretes, otro arquitecto, para los arcos, otro arquitecto, para el trabajo, incrustación, había otro arquitecto, porque cuando llegamos a este monumento, vemos muchos dibujos, pero desde lejos, parece todo pintado, pero la verdad, es que, es incrustación, totalmente, porque son piedras, semipreciosas, y están incrustadas, en mármol blanco, y hasta en las tumbas, también, que son de los emperadores, pero cuando subimos, al monumento, al mausoleo, vemos el río, y en otro, en otro lado del río, vemos un jardín, muy bien conservado, este lugar, también tiene mucha fama, porque el emperador, que lo mandó construir, quería que, los arquitectos, que hicieron este monumento, quería que, los mismos arquitectos, le hicieran, un tak mahal más, que fuera de mármol negro, para el emperador, para que le enterraran, cuando moriera, entonces, a los trabajadores, les pareció, una idea buenísima, bueno, ya empezaron a trabajar, también, pero su hijo, el hijo del emperador, que era un señor, muy estricto, muy cerrado también, no le dejó, a su padre, y al final, ¿qué pasó?, le quitó el poder, para que el padre, no volviera a gastar, todo este dinero, solo en un edificio, y cuando murió, el emperador, no le construyó, otro mausoleo, le enterró, al lado de su esposa, por eso, ahora, este mausoleo, tiene dos tumbas, la del emperador, y la de la, mujer del emperador, también, y, todavía sigue existiendo, el mismo lugar, donde ya habían empezado, la construcción, de, tak mahal, de mármol negro, por eso, llegamos a este lugar, para, hacer unas fotos, a este tak mahal, porque, si hubieran, hecho, el tak mahal, de mármol negro, hubiera sido, una réplica totalmente, pero, de mármol negro, pero, casi en el mismo lugar, en el medio del río, en este lado, el mármol blanco, en este lado, el mármol negro, pero, casi no se le cumplió, el deseo, bueno, así terminamos la visita, de la ciudad, del monumento, tak mahal, y después, en la misma ciudad, hay más monumentos, también, este monumento, que aparece, en la foto, es el fuerte rojo, de la ciudad, agra, bueno, es el fuerte rojo, porque decimos, que es el fuerte, porque todo el monumento, está amurallado, pero, por dentro, es un palacio, donde vivían, los emperadores, de la dinastía, de los mogoles, y después, el mismo edificio, fue ocupado, por los británicos, también, entonces, la parte antigua, es de la piedra, arenisca roja, por eso decimos, que es el fuerte rojo, pero, cuando llegamos a este monumento, cuando entramos, vemos que hay, una mezcla, de distintas piedras, usaban hasta estupo, bronce, cobre, y mármol, y muchísimas piedras, diferentes, después, en la misma ciudad, hay un monumento más, que es el pequeño, Tak Mahal, bueno, el nombre original, es Itamadut Dola, pero, para facilitarlo, siempre decimos, que es Tak Mahal, que es como si fuera, Tak Mahal, es como una réplica, de Tak Mahal, pero les quiero decir, una cosa, que este edificio, no tiene nada que ver, con Tak Mahal, porque los dos monumentos, son diferentes, y encima, este monumento, que aparece en la foto, es más antiguo, que el Tak Mahal, y, según la historia, el emperador, que mandó construir el Tak Mahal, y se inspiró aquí, que el Tak Mahal, fuera algo parecido, por eso, los dos monumentos, son parecidos, pero hay mucha diferencia, entre el tamaño, porque el Tak Mahal, es gigante, desde lejos, parece muy pequeño, pero la verdad, es que es muy grande, es un edificio gigante, y este edificio, también es grande, pero, no tiene ninguna, comparación con Tak Mahal, y este edificio, también es un mausoleo, bueno, así que, tenemos muchos monumentos, en estas ciudades importantes, aparte de esto, les quiero decir una cosa más, que India es un país, conocido por los festivales también, y casi todos los meses, tienen festivales diferentes, y todos estos festivales, son de distintas religiones, y los celebra casi todo el mundo, esto no según la religión, por ejemplo, los festivales de los musulmanes, los celebran los hindúes, los festivales de los hindúes, los celebran los musulmanes, entonces, así celebramos casi todos los festivales, por eso decimos, que India, no es un país, India es una familia, y todos que vivimos aquí en este país, somos hermanos, somos parientes, y así que, es una familia, por eso, aquí les quiero mostrar una foto, que es una foto de un festival, se llama Honey, que es el festival de los colores, esto siempre lo celebramos, por ejemplo, en marzo, se cambia la fecha, pero, es un festival muy importante, que es la llegada de primavera, por eso siempre usamos el polvo, de distintos colores, y esto lo dejamos al aire libre, también, y muchísimos extranjeros, vienen aquí a celebrarlo, y es bien interesante, bueno, después, haciendo esta ruta, bueno, terminando esta ruta, podemos hacer una extensión, hacia Nepal, que también es un país, muy conocido, que es un país asiático, que es un país independiente, totalmente, no tiene nada que ver con la India, bueno, antiguamente sería una parte de la India, pero hace como más o menos, dos mil, tres mil años, pero ya es un país independiente, que también tiene una cultura, parecida a la que tenemos aquí en la India, pero varias cosas diferentes, y son bien interesantes también, por ejemplo, Nepal es un país conocido, por la religión budista, pero les quiero decir una cosa, que 80% de la población, es de la religión hinduista, y 20% es una mezcla, de distintas religiones, pero la religión más conocida, en Nepal, es budismo, pero, la verdad es que Budra, que fue el fundador, de esta filosofía, porque siempre decimos, que son religiones, pero la realidad, es que son distintas filosofías, entonces, la religión budista, que existe en Nepal, hay muchos que piensan, que Budra, que fue el fundador, que también vivió en Nepal, pero no es la realidad, Budra nunca vivió en Nepal, pero después, sus alumnos, cuando salieron de la India, y llegaron hasta Nepal, hasta Sri Lanka, y empezaron a difundir, la filosofía, de la religión budista, entonces, aquí en este país también, hay budismo, y aquí en esta foto, ustedes pueden ver, que hay unos edificios, por ejemplo, aquí, bueno, esto es como si fuera, un pueblo, que está cerca de Kathmandú, que es la capital de Nepal, que es un valle, y el ambiente, es muy, muy interesante, muy bonito, aparte de esto, los monumentos, son muy bonitos, y casi todos los monumentos, los que visitamos, son templos de la religión budista, con una arquitectura diferente, porque India, Nepal, estos países asiáticos, son muy conocidos, por la arquitectura también, que es, una mezcla totalmente, por ejemplo, en India, tenemos una arquitectura, que es una mezcla, de la religión hinduista, islámica, después, los británicos, como estuvieron aquí, por eso ellos también, siempre usaban la misma arquitectura, la que usaban los emperadores, que vivían aquí, en la India, entonces, la arquitectura, de los templos budistas, los que tenemos en Nepal, se llama pagoda, aquí pueden ver, el estilo de estos edificios, bueno, todos estos edificios, son templos de la religión budista, y después, hay otro pueblo, se llama Bhaktapur, que también tiene varios templos, de la religión budista, bueno, este edificio, está bien conservado, y también es un templo, bueno, esto que decirte, cuando llegamos a Nepal, hacemos algunas actividades religiosas, y aparte de esto, podemos hacer algunas actividades más, para conocer la cadena de Himalaya, y para conocer los centros de meditación, para conocer los centros de yoga, y aparte de esto, la vida silvestre, también es muy conocido en Nepal, en India, en India también, tenemos vida silvestre, tenemos más de 500 santuarios de vida silvestre, aparte de este, tenemos casi 44 reservas de tigres, donde los tigres de Bengala, están bien conservados, y el tigre de Bengala, es un animal muy importante, porque es el animal nacional de la India, así que muchos que vienen aquí, a conocer la vida silvestre también, bueno, aparte de esto, cuando llegamos a Nepal, nunca perdemos la oportunidad, que hagamos esta actividad, que la verdad es que merece la pena, que conozcamos la primera montaña más alta, en el mundo de Everest, y también podemos conocer la cadena de Himalaya, por ejemplo, hacemos un viaje cortito, en una avioneta, que dura como más o menos una hora, una hora y media, y damos una vueltita, y pasamos por las montañas, de Himalaya, y aparte de esto, hay un viaje más, lo que podemos hacer en helicóptero, bueno, aparte de esto, más información sobre este viaje de helicóptero, bueno, se lo dará mi compañero, y señor Sarif, bueno, aparte de esto, vamos a ver los platos, los distintos platos, de la comida de la India, de Nepal, bueno, tenemos mucha variedad de comida, por ejemplo, en sur de la India, tenemos distinta comida, aquí en norte de la India, tenemos mucha variedad de comida, pero también les quiero decir una cosa, que los extranjeros, cuando vienen a la India, siempre vienen muy preocupados, porque no saben, al final van a poder comer o no, pero les quiero decir una cosa, que no se preocupen, porque aquí en la India, tenemos mucha variedad de comida, por ejemplo, en los hoteles donde se alojan los turistas, con el buffet, y en este buffet, ponen mucha variedad de comida continental, también, y aparte de esto, si quieran pedir algo que sea de algún país, también es posible, porque los chefs, como son muy inteligentes, como ellos, ya lo saben, que qué tipo de sabor necesitan los extranjeros, entonces, en estos lugares, hay posibilidad, que ustedes puedan comer la comida continental, Bueno, India, como es un país, muy conocido por la cultura antigua, por los momentos antiguos, pero les quiero decir una cosa más, que esto sí, es la realidad, pero, aparte de esto, tenemos muchísimas cosas, muy modernas también, por ejemplo, India es un país conocido, por las empresas informáticas, entonces, la tecnología, bueno, nace aquí en la India, tenemos más de mil empresas informáticas, que están en distintas ciudades, por ejemplo, una ciudad, la que tenemos en sur de la India, Bangalore, que es una ciudad, llena de los extranjeros, donde trabajan los extranjeros, que son ingenieros, que trabajan en estas empresas informáticas, por eso, ya tenemos, bueno, la mentalidad muy diferente, ya estamos cambiando también, hay muchos que son muy abiertos, por eso, ya ustedes pueden ver, aquí en esta foto, hay muchos edificios, que son centros comerciales, son cines, aquí hay metro, entonces, ya estamos cambiando, ya vamos teniendo las cosas, muy modernas también, y aparte de esto, hay muchos apartamentos, muy modernos, muy occidentales, ¿no? Bueno, así ya, casi terminamos la presentación, de la India, y de Nepal, pues, muchísimas gracias por la paciencia, muchas gracias por escucharme, bueno, así ya, terminando mis palabras, les quisiera decir una cosa, que vengan a la India, que conozcan este país, porque en un viaje no se puede conocer, en un viaje virtual, no se puede conocer este país, por eso, para conocer este país, hay que venir a la India, y India es un país para vivirse, para sentirse, no solo por los monumentos, por la vida, por el contraste, por varias cosas, pues, muchísimas gracias, y, namaste. Félix. Oye, Adita, muchísimas gracias, de verdad, qué presentación, la gente, felicitándote todos, que felicidades, primero, por tu español, que de verdad, impresionante tu español, y la velocidad en hablar, que muchas felicidades, de verdad, increíble, yo creo que, este circuito de India-Nepal, creo que, demuestra todo lo que es la cultura, la gastronomía, la historia, los monumentos, de verdad, felicidades, este, increíble, increíble presentación, salieron unas preguntitas, que me gustaría, que me pudieras ayudar. Sabemos hoy, el tema de la situación, Félix, de la apertura actual, de la India, ¿cómo estamos? Bueno, de momento, está un poco en stand-by, pero en ese sentido, Sarik, que está un poco más sobre el terreno, nos puede ayudar mejor. Hola, sí, la verdad es que la situación en la India, pues, está controlada, pero el contagio está subiendo, pero yo creo que, con la población que tenemos, pues, no es nada, ni tampoco los muertos, que han habido aquí, pues, no es tampoco, ¿no? Entonces, la apertura nosotros prevemos, a partir de 1 de septiembre, pero también podemos posponer un poquitín, a partir del 16 de septiembre, yo creo que estaremos abiertos. Los monumentos ya han empezado a abrir para el público, nosotros, ¿ok? Nosotros ya tenemos la libertad de movimiento, con ciertas restricciones, pero turista extranjero, pues, todavía no puede entrar, pero las embajadas ya están avisadas para el trámite del visado, ¿ok? Entonces, yo creo que, si Dios quiere, nosotros, a partir del 16 de septiembre, estaremos aquí para recibirles en muy buenas condiciones. Perfecto, muchísimas gracias, Ari. Comentarles también, me están pidiendo la presentación, les digo que la presentación la pueden ver en la página de Petra, www.petra.mx, terminando el webinar, se sube la presentación y ahí la pueden ver. Oye, Félix, también al principio salió una pregunta cuando empezó el webinar, que la gente se quedó con la duda, sobre el tema del seguro, que viene el tema de la pandemia. ¿Podrías explicar un poquito más extenso cómo viene el tema del seguro que viene incluido con el tema de la pandemia? Claro que sí. Mira, el seguro nuestro es un seguro incluido, es decir, no es que haya que pagar algo más, sino que está dentro del precio del viaje, ya sea para Europa, ya sea para la India, ¿ok? Dentro de esta póliza, que es una póliza colectiva de Trabax, para todos los pasajeros que viajen con Trabax, tenemos una serie de coberturas incluidas, por ejemplo, 30.000 euros de gastos médicos por cada uno de los asegurados. Para que te hagas una idea, 30.000 euros de gastos médicos, porque no es lo mismo cuando tú vas al hospital y tienes que pagarlo tú, que te van a cobrar un precio, a cuando lo hace la aseguradora. ¿Bien? Tuvimos un caso hace dos años de un señor que estuvo tres meses en coma y no se gastó los 30.000 euros. O sea que realmente con eso tienes una cobertura muy amplia. Pero además, la compañía Maffre, ¿bien? Y este es un seguro que está hecho con Maffre de España, ¿no? Con Maffre de cada uno de los países en Latinoamérica. ¿Bien? Lo que hace es cubrir pandemias. ¿Bien? Eso quiere decir que en el caso de, supuesto caso de que tú fueses y te contagiases de COVID en tu viaje, pues estarías hospitalizado y estarías cubierto durante los días de cuarentena que hace falta la hospitalización en ese caso. ¿Bien? Ten en cuenta que efectivamente hay algunos seguros incluidos que son muy básicos, a veces de 3.000 euros, de 9.000 euros y que todos estos casos no están cubiertos. Pues el nuestro está cubierto. Entonces, yo siempre digo que el tema de los seguros es para tener cuantos más mejor y para no usarlos. Porque si los usas es que estás enfermo, ¿verdad? Claro. Pero ya que lo tienes incluido, bien, eso no quita para que, yo que sé, un señor de México diga, pues, ¿sabes qué? Me voy a pagar mis boletos con American Express y entonces pues tengo otro seguro más y demás, ¿sabes? Y entonces ya juegas con eso. Pero de la parte de Trabax ya tienes una muy buena parte que además ningún otro operador te lo estaba ofreciendo en este momento. Perfecto. Oye, Sharic, una pregunta. Aquí están preguntando, o Adit, que me pueden ayudar, el costo aproximadamente del paseo en Elefante, en El Fuerte. Está incluido. Qué mejor. Gracias. Sharic, lo tienes apagado, Sharic. Ok, perdón. Ok. El costo aproximado del paseo en Elefante es como 20 dólares por persona y la duración de ese paseo es como de 30 a 40 minutos, desde abajo de la puerta del fuerte hasta el patio central de lo que es el Fuerte Amber. También quería tocar el tema de que nosotros, sí, desde América Latina ustedes nos ven que somos un país pobre, que de hecho nosotros lo somos, ¿no? Es un país de grandes contrastes, pero lo bueno de la India es que a pesar de que tengamos tanta pobreza, nosotros somos uno de los países más seguros del mundo. ¿Ok? Eso quiere decir que las posibilidades que le asalten en la India es casi nulo. Es increíble, ¿no? Y que le roben, pues, también es muy, muy, muy mínimo. Quiero decir, le parece todo muy caótico al llegar a la India, pero realmente las ciudades como Delhi, Bombay, Jatramat, Bangalore, ya son como ciudades de México, muy similar por estilo, ¿no? Pero aún así, en varios puntos ustedes pues ven que hay una superpoblación que vive aquí, entonces pues eso es algo normal porque aquí hay una gran concentración de la gente, pero a diferencia de todos varios otros países, nosotros aquí andamos muy, muy seguros, ¿ok? Es un tema en favor de la India y también para los mexicanos y latinoamericanos, India es un paraíso para hacer las compras de todo tipo de textiles, joyas, piedras preciosas, semipreciosas, cosas de marmol, teca, la madera sándalo, entre varias otras cosas. También he visto que en las preguntas alguien mencionaba que el visado sale a 75 dólares. No, pero no es así, yo creo que no me escucharon bien. En temporada alta, el visado de la India vale 25 dólares por persona. En temporada baja, el visado de la India es 10 dólares por persona, ¿ok? Ok, pues gracias por aclarar eso. Yo creo, perdón, un segundito, creo que ahí hay que hacer un hincapié y bien lo decía Sarika al principio, en la página oficial, ¿bien? porque luego, lo mismo que pasa con el ESTA en Estados Unidos, hay determinadas páginas que te tramitan los visados pero son tercerizados. Terceras personas, claro. Y entonces ahí es donde te suben el precio. Entonces hay que buscar la página oficial. Perfecto. Eso, a la oficina de Trapax le pueden mandar un correo y tenemos unas hojas ya que le llamamos información turística, ¿no? Es una información útil para preparar cualquier viaje a la India, entonces se lo podemos mandar a ustedes en el momento, ¿ok? Además también vi alguna pregunta que se preguntaba ¿cuál es la fecha de la fiesta de colores? Holly, la fiesta de colores de la India depende del calendario lunar, por eso cada año va cambiando de fecha, pero 2021 va a ser 29 de marzo. 29 de marzo, 2021 va a ser la fiesta de colores. Holly en la India. De marzo, perfecto. Oye, preguntan aquí, Sarik, ¿promedio que la gente tiene que llevar el turista para gastos en la India? Para este viaje de 12 días, 11 noches, promedio adicional de lo que ya viene todo incluido en el circuito, ¿cuánto crees que tiene que llevar un turista de América para poder gastar promedio por día? Yo sé que no, 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 que quieran comprar y todo eso, pero para cosas adicionales que me podrías recomendar. Mira, en nuestros tours de Travax, todo lo que ofrece Travax, pues, tiene un muy buen servicio y por eso no hay venta de opcionales, quiere decir, todos los paseos, todas las visitas importantes y para todo el día, para cubrir todo el día, están incluidas. Me explico, empezamos a las nueve de la mañana y terminamos sobre las cinco y media, las seis, seis y media de la tarde, visitando las ciudades, sus monumentos y entonces, no, aquí no hay la política de venta opcional en el destino, ¿ok? Entonces, el dinero para comer, tomar algún cafecito, India es un país barato y luego los mexicanos, pues, para hacer los compras. Nos gusta comprar mucho, ¿no? Nos gusta comprar, ¿no? Entonces, ahí es esto. También quiero informarles de que toda clase de tarjetas bancarias están bien aceptadas. Hay una muy buena red de cajeros automáticos en toda la India, hasta en la India rural. se recibe muy bien lo que son dólares americanos, euros, libras esterlinas, yen, etcétera. Perfecto. Oye, Sarico, Félix, que me puedan apoyar, ¿cuál es el costo de la avioneta para el Everest? Una vez que estás por allá, de las opcionales que podríamos tener aquí, ¿podrías platicar un poquito más de eso? Sí, claro que sí. Mire, este avioneta realmente es un encanto, es un encanto de paseo. Es una única oportunidad para poder conocer todo lo que es la cordillera de Himalaya. Son las montañas más altas del mundo y además, estando en Nepal, donde queda el monte Everest, ¿ok? Es el monte más alto del mundo. Entonces, este paseo consiste en que temprano por la mañana, en horario sobre las cinco y media hasta las siete y media, se puede hacer un paseo para conocer varios picos de Himalaya, ¿ok? Entre otros, pues, desde luego, el monte Everest. Entonces, es un pequeño avión de 16 a 18 plazas, cada pasajero tiene ventana, ¿ok? para que pueda tener la vista de las montañas. Además, la azafata le da un plano para indicarle y va hablando de qué pico estamos mirando. Además, no solo esto, hasta el piloto le invita a su cabina para que puedan ver lo que es la vista frontal desde la cabina del piloto. Esto puede costar más o menos 220, 230 dólares por persona, ¿ok? El de helicóptero, el helicóptero es otra cosa totalmente diferente porque en un helicóptero nosotros vamos al campo base del Everest. El campo base del Everest no es una zona cualquiera. Estamos hablando es el campamento donde los profesionales de trekking llegan escalando mínimo 15 días y desde allá para subir hasta el Everest se requiere un permiso todavía más especial que puede llegar a costar 100 mil dólares. ¿Ok? Entonces, para acceder a este campo base del Everest es la única manera para una persona que no quiera hacer el trekking y además un trekking profesional. ¿Ok? No estamos hablando de que me voy a las montañas tres días. No, ¿ok? El clima es bastante duro. Entonces, el helicóptero pues desde Carpandú vuela como una hora, hora y cuarto, baja en Lukla que es la falda de Himalaya llena el depósito y vuela otra vez hacia el campo base. Entonces, pueden imaginar de qué estamos hablando, ¿ok? Y allá, si las condiciones permiten, se puede bajar porque no siempre se puede bajar en el campo base porque corre mucho aire y estamos hablando de una altura de 6 mil a 6 mil 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Pero, si se puede bajar entonces, pues, primera parada es el mismísimo campo base, segunda parada se hace para que ustedes puedan tomar un desayuno en el hotel más alto del mundo, digamos. ¿Ok? Entonces, la segunda parada que se hace va incluido en el precio pero el precio va por 1,400 dólares por persona. Entonces, esta excursión dura como 5 horas aproximadamente pero con traslado puede llegar a ser 6, 7 horas. Excelente. Oye, Sarit, algo sobre el visado. Una duda salió más. ¿El visado en la India es por una entrada o tiene algún periodo para múltiples entradas o por la vigencia del pasaporte o cómo funciona? Mira, vigencia del pasaporte se requiere siempre como normativa internacional. Tiene que ser más, 6 meses más después de la fecha de retorno de la salida de la India. ¿Ok? El visado que se emite es de entrada doble. 30 días. Sí. Dos visitas. ¿Ok? Entonces, puedes salir y entrar y salir. Ok. Oye, Félix, una pregunta que salió también. La gente le encantó la idea del viaje de agentes de viajes para el próximo año, el de mayo. ¿Nos podrás explicar un poquito nuevamente más a fondo sobre este viaje que está súper interesante? Pues, efectivamente, fíjate que aquí lo que estamos haciendo es una experiencia para que la gente no solamente conozca el destino, los monumentos de esa presencia dentro de lo que es el viaje indísima, sino que además lo que vamos a hacer es, en cada uno de los ratos libres, vamos a ir hablando de eso, del tema de los visados, de los hoteles y vendrá siempre gente especializada en ese tema para darnos esa charla. Obviamente, todo es en español y al final quedará certificado en agente de viajes especialista formado en el tema de India y Nepal. A pesar de que en este viaje no vamos a Nepal, sino que vamos a hacer solamente la parte de India, pero también tendremos charlas sobre el destino de Nepal y una cuestión es el viaje tal como lo planteamos desde el 6 hasta el 14, pero se puede hacer también una extensión hasta Kathmandú, lógicamente con un poco de tiempo, no es para que una vez que estés ahí ah, ¿sabes qué? me quedo tres días más y tal, no, eso es para que lo vayamos gestionando con tiempo, bien, es para gente de viajes, no creas que eso es para que me vendas un grupito y que, ¿sabes qué? que son todos amigos y luego son 20, no, son agentes de viajes y entonces tenemos que lógicamente certificar que son agentes de viajes para que puedan asistir a esto. Excelente, muchas gracias. Oye, Sarit, la mejor época para ir a la India, a ver, platícame, ¿tú cuál me recomiendas para ir a la, cuál es la mejor época para ir a la India? Mira, la mejor época para ir a la India siempre se dice octubre a marzo por el tema del clima, ¿ok? Pero si me has preguntado por mi recomendación yo te recomendaría ir en verano porque hace calor pero los hoteles aquí son hotelazos, son súper hoteles, ¿ok? Y si hablamos de hoteles de lujo y gran lujo son tremendos, no hay ni hoteles semejantes en varias otras partes del mundo, entonces merece la pena conocer la India en esta manera. Ahora, el precio te sale bastante barato, el día es bastante largo, por lo tanto las visitas que se realizan es temprano por la mañana y luego te damos un descanso para que puedas disfrutar de las instalaciones de los hoteles y por la tarde te sacamos otra vez para que puedas continuar a visitar las ciudades. En esta manera ahorras dinero y también para los amantes de fotografías las fotografías salen brillantes porque hay muchísima luz, ¿ok? Entonces se disfruta de todo hasta en los hoteles pues en temporada alta lo que pasa es que hay grupos y grupos y grupos, ¿sabes? Entonces tú tienes que hacer cola para hacer todo, ¿no? Entonces la ventaja de temporada baja es que pues tú tienes toda la flexibilidad, hay poca gente, ya cada vez más hay más gente en temporada baja, ¿no? Curiosamente porque te quieren aprovechar de esas ventajas, pero aún así estás muy bien atendido, sin prisas, nadie te quiere, pone en espera, por ejemplo, a la hora de hacer el check-in, llegas a la hora que llegues, ¿sabes? Entonces tienes tu habitación preparada, así mismo en las visitas también, pues hay pocas colas. Perfecto. Déjame checar. Claro, una cuestión es nosotros a veces nos, desde la mentalidad latina nuestra, pensamos en las colas, en los monumentos y en el turismo como gente que viene de fuera, pero tenemos que pensar que la India es un país tan grande que tiene un turismo interno impresionante, alucinante, ¿no? O sea, ya solamente con el interno tienen unas filas tremendas. Con ellos tienen, ¿no? Consumo local, ¿no? Oye, qué interesante, Sharic, de verdad, Sharic, Adik, de verdad, qué presentación nos hicieron, de verdad, yo creo que la gente que nos acompañó hoy, que tuvimos más de 500 personas acompañándose en todas las diferentes plataformas, creo que se quedaron maravillados por esta gran presentación y como dices, muy bonito, pero tienen que venir. Tenemos que ir a la India ahorita a partir, como lo dijiste, es muy claro, a partir de septiembre de 16, estará aperturado este gran país para poder ir a visitar y no duden, no duden visitar todas las promociones que tenemos con Petra y con Travacs. En el folleto tenemos este gran circuito que el día de hoy nos presentaron en la página 220 y de verdad nos quedamos maravillados con esta gran presentación. Felizad por su español, de verdad, increíble la presentación. Saludo a Ángel López que nos está acompañando desde la oficina de Travacs. Gracias Ángel por acompañarnos y muy contentos, de verdad, muy agradecidos por esta Félix como siempre, agradeciéndote el profesionalismo de Travacs en cada una de las presentaciones que tenemos con nuestros agentes de viajes que creo que es fundamental hoy en día trabajar de la mano y que sepan que nuestro único canal de distribución de Petra Operadora son ustedes los agentes de viajes y seguiremos trabajando como dice nuestro eslogan caminando desde 1968 con ustedes los agentes de viajes y decirles que el próximo martes 14 les tenemos una gran sorpresa. Tenemos otro gran destino hoy en día que va a ser el circuito de Turquía clásica. Vamos a tener un gran circuito donde les vamos a presentar a todos ustedes esta gran Turquía como estamos hoy en día creo que ha sido uno de los destinos que ha estado muy de moda en América y no se lo pueden perder. Los invitamos a todos ustedes para el próximo martes y antes de acabar decirles que ya en unos minutos arrancaremos nuestro webinar de Martes de México. Como saben todos los martes tenemos un destino muy importante un estado de México y hoy tenemos la oportunidad con el secretario Baños de Hidalgo que nos va a acompañar para llevar a cabo esta gran presentación en unos minutos en 45 minutos entraremos. Mi Félix agradecerte y antes de terminar Félix te gustaría si me puedes apoyar por el mes de noviembre el Eurísima para poderles compartir a los agentes de viaje estos viajes que tenemos para ustedes tenemos dos viajes en el mes de noviembre y el mes de febrero estos viajes como el mismo que tenemos de la India que es un poquito más cultural y de capacitación este es únicamente bueno no es únicamente porque también ahí viene ahorita Félix les va a comentar más pero invitar a todos ustedes a este viaje de agente de viajes Efectivamente horarios en cada uno de los casos y en este sentido lo que hemos escogido para este mes de noviembre es nuestro Eurísima que da nombre a nuestro folleto y es una Europa clásica redondo redondo son 19 días Madrid Madrid el precio de folleto son 2.195 dólares y aquí está en 8.75 para el agente de viajes y 9.95 neto para un acompañante bien y luego tenemos un precio especial para clientes que vayan con el agente de viajes hasta un máximo de dos habitaciones a 1.890 ok luego tenemos sectores que podemos empezar en Madrid y acabar en Roma o podemos empezar en París y acabar en Roma o en París y Madrid entonces son esas sectorizaciones con esos precios también con lo cual son dos opciones una hora inmediata en noviembre recordar también que empezamos operaciones el primero de agosto con los viajes en privado y que luego en el mes de mayo el día 6 de mayo estaremos con el viaje especial de agente de viajes en la India y te quería hacer una pregunta Pepus ¿a ti te gusta el mango? ¿el mango? sí cómo no tú sabes que cuando abres el mango tiene un perfume alucinante ¿verdad? en cuanto lo empiezas a pelar bueno pues cada vez que peles un mango acuérdate que ese es el olor de la India porque sabes que el mango es la fruta nacional de la India y tantos mangos que hemos comido y nunca lo habíamos pensado así así que ahí te lo dejo gracias Pepus muchas gracias no gracias a todos ustedes gracias Adita gracias por esa gran presentación decir oye ¿dónde aprendiste español? que hablas muy bien español me preguntaban ahí también ¿dónde lo habías aprendido? pues Pepus muchas gracias no pero lo aprendí aquí en la India pues felicidades de verdad excelente tenías que haber dicho que lo aprendiste en México claro no felicidades Ángel muchas gracias como siempre Charik muchísimas gracias por todo el apoyo desde la India con esta gran presentación creo que toda la gente que estuvo conectado hoy acabamos maravillados con ese gran país con esa gran cultura gastronomía todo lo que dijo Félix me lo voy a quedar en mente cada vez que abra un mango esperamos esperemos el 16 de septiembre que esto se aperture poder tener muchos turistas mexicanos que sin duda después de esta gran este gran viaje virtual que nos hicieron vivir no tengo duda que vamos a ir a visitar más mexicanos ese gran país con gusto saludos desde la India namaste y Félix que tengan un lindo día mi Félix gracias por todo saludos y nos vemos el próximo martes de Petra Contravax con Turquía Clásica un excelente martes a todos y feliz día de agente de viajes lo mismo digo cuidarse mucho felicidades chao amigos gracias